Cuando vas a ver a Kenny a vos Es un olor a sobaco por todos lados Oye, no me duele Cuando sales con tus compas Por eso les digo, no tomen muchachos porque si no van a acabar así, así Cuando te ponen autotune Etiqueta a tu amigo que ni con el autotune canta bien La ropa en mi país A todas las tengo ardidas A todas las tengo ardidas Ay, yo no había visto Manu a lo viejo No, al que decía antes Adidas Cuando eres exagerada Casi morimos Cuando compras pan Ese pan se va a morir amor Porque se lo está llevando la huesuda Ay, hija de las... Cuando te pones a meditar Coloca la cabeza apuntando al cielo Dejo brazar Come on, déjame ir Cuando te quieres lucir Cuando grabas a tu novio Cuando estrenas a iPhone Mi compa se compra su primer iPhone en el encorto Mira, la de nueva vida viejo Porque ahora que tengo iPhone Volteo a ver a los de abajo y digo No se rindan viejos Algún día estarán como yo Cuando sales con el Jesus Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Cuando te crees el más fuerte Happy, happy, happy Tu compa bailando reggaetón Cuando tienes terrenos Si te casas conmigo Te regalo todas las hectáreas de mi tierra Cuando te enseñan a manejar Al lado Gíralo todo Gíralo todo Ahí está Ahora suéltalo y enderezalo Y hazte tu carril Afani Frena Cuando cambies la llanta Las combinaciones de mi compa Eso nos daba de comer Diosito en el cielo Cuando nos sentaba en una mesa larga Todos los ángeles Los personajes en mi país Cuando llegan los chacalones Veníamos a un date súper tranquilo Llegaron los chacalitos Llegaron los chacalitos Estaba solo cuando llegamos Mira Cuando haces el quehacer Eh, güey Ponro las chidas para Así quehacer a gusto ¿O qué, güey? Ok, no me lo entras a poner rara, eh No, güey ¿Cómo crees? Ay, no, madre Cuando te duelen las piernas Hermosa El mundo eres para mí R-Nator El coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y 2 turbomotores Este sí es todoterreno Tus compas de la uni No mames Mis compas de aquí de la uni Están bien chistosos Míralos Qué pedo, güey Qué pedo, güey Cuando llega tu tío Raza Si Dios me castigó con algo Fue con dinero No, pa' que sepan Cuando agarran tus brochas Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Cuando canta tu hermana Sigo cruzando ríos Ando resalva Amando el sol Cada día llego Con mi salabina Y rollo el vino Cuando cambias el foco Andale Pantalón 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 Porque va de la panza El talón Los niños en mi país Cuando te subes a la montaña rusa Cuando te da frío Consejos chidos ¿Cómo decirle al taxista Que te está cobrando muy caro De manera educada? ¿Cómo que 300 pesos? Piojoso Pues si nomás te pedí Que me taquieras aquí Al table de reforma, mamón Cuando eres distraída Cuando no quieres a tu hermano En esta casa No existen fantasmas Comerciales chidos ¿Málboro? No Dinamita ¿Quieres uno? Las fundas en mi país La Terrenator Cuando sales de la escuela Disculpe ¿Tienen permiso de sus papás Para ser novios? Sí ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí ¿En serio? ¿Podrían decir que viva el amor? Cuando estudia de suerte ¿Qué pasó viejón? ¿Qué pasó? Tengo cinco horas mirando lo que no avanza Está agarrado el árbol Le traigo una pequeña sorpresa El kit levantamuertos Es como Haz de cuenta como una recarga Miren Este era Salúdeme pues Miren Una caguama Unos churrumais Y 20 pesos Cuando te mandan a la tienda Las sartenes están limpias Ay tomate Daniel te mandé por tomate ¿Y qué traes ahí? Cuando se sube una mosca al avión Cuando haces enojar a tu novia Pop Haces enojar a tu minian Estoy molesta Búscala ya mismo Yo no hago este cagadero que me haces tú ¿Qué busco? La pantufla ¿Y no la agarraba? Buenísimo Eres para pasar Sin ver lo que haces Siempre me piso en tus zapatos Levántate Entrame Búscame la pantufla El simi navideño Final inesperado Primer día Comprobando La seguridad de México Ahí está Primer día Regresando de la escuela Para ver ¿Qué pasó con mi bici? ¿Qué? Deberá estar de No mamá Ahí la había dejado No mamá No está banda Primer día y último Cuando se te van los ojos Cuando llegan los del agua Puto mene Estuve en el agua No estás enojar al agua No estoy con los del agua fiel Mi calendario me dice Porque no nos dieron Ni a nosotros nos dieron nada Imagínate El ambiente en mi chamba Así el ambiente en el trabajo No te quiero Las cajeras de Sara Claro te lo dije Hasta las nueve Siguiente adelante Mariana Mariana ¿Tienes llamada? Sara ¿Se te solicita en caja? Cuando te da frío Algo que se me hace muy raro De mi novio Es que él con el frío O con el calor Siempre se le hacen las manos Como de otro color Como si estuviera muerto Aquí está su mano Está morada O sea está morada Y luego si la apachurras Le quedan los dedos Como marcados No sé a qué se debe Tu primer caguama ¿Qué tal? Buenas tardes Soy Elías Y este es mi primer caguama De la tarde Oiga ya empezamos ¿Qué tal? Soy Elías Y esta es mi segunda caguama De la tarde Salud Salud ¿Qué tal? Buenas tardes Y este es ya mi tercera caguama De la tarde Salud Salud Buenas tardes Soy Elías Y a este Creo que es la caguama La quinta Y ando pedo Mi caguama Salud ¿Qué tal? Buenas tardes Soy Elías Y este es ya la Quinta caguama De la tarde Salud ¿Qué tal? Buenas tardes Soy Elías Y ya es mi sexta caguama De la noche Ey ¿Qué rollo razona? Esperemos que les haya gustado Mucho este video Estén pendientes Porque se vienen muchos videos Y muchos Cumbiones también Raza Como ya saben Raza Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN